Bienvenidos una semana más a este vídeo en tu canal youtube favorito en el palo de Resenbring y por supuesto a nuestros libros jugamos como nunca perdimos como siempre. Esta clase de vídeo al igual como el de la semana pasada son de esos vídeos que a uno no le gustaría hacer y es que por desgracia pues hemos conocido el fallecimiento esta semana primero de Alejandro Sabella el ex seleccionador de Argentina en 2014 y recientemente pues la muerte de un mito de Paolo Rossi el gran goleador de Italia para siempre recordada por supuesto su actuación goleadora en el mundial de equipo de España de 1982 a ambos le vamos a tributar un merecido y modesto homenaje en este en este vídeo vamos a contar un poco sus carreras y vamos a detenernos como siempre en clave mundialista en un vídeo que comienza ya. Bueno y comenzamos el vídeo hablando del mito de la leyenda de Paolo Rossi que nos ha dejado en el día de hoy a 66 años sin duda un gran mito como decíamos no solo en el cacho italiano sobre todo en la época de la Juventus también jugó en el Milan sino también en la selección italiana un total de 103 goles más de 100 goles en la serie A 48 veces internacional y sin duda como decíamos al principio esa estela de gran goleador que sobre todo nos dejó en el mundial 82. Rossi disputó tres mundiales bueno estuvo en la lista tres mundiales uno de ellos no participó como vamos a conocer ahora y sobre todo nos dejó nueve goles para la historia de lo que era Rossi de un grandísimo delantero un remotador nato. Lo veremos primero en el mundial de Argentina en el 78 marcando en el primer partido aquel contra Francia aquel 2 a 1 en el que tras un remate debe llegar al larguero en un rechace muy marca de la casa de Rossi anotaría el empate también lo veríamos anotando ante Hungría en el 3-1 del segundo partido un remate de Tardelli un rechace de Cosi del portero y ahí estaría Rossi para invocar el primer gol para Italia no lo haría ante Argentina tampoco en la segunda fase del primer partido de Alemania pero sí lo haría en el partido ante Austria el único gol del partido en un mal entendido entre el defensa de Strasser y el portero con Chile pues ahí apareció el bueno de Pablo Rossi para invocar y conseguir el 1-0 luego pues si Italia perdería con Holanda 2-1 no avanzaría hasta la gran final o en el tercer y cuarto puesto prenda ante Brasil 2-1 pero ya ese mundial nos había dejado los tres primeros goles de Paolo Rossi pero sería sin duda en el 82 donde conoceríamos la mayor explosión goleadora una de las más espectaculares una racha muy muy parecida a la de Mario Alberto Kemper en el 78 la tendríamos cuatro años después con Paolo Rossi un Rossi por cierto que venía muy discutido puesto que fue sancionado por dos años por aquel famoso escándalo del Totonero del que os hablaré otro día y llegó prácticamente en las últimas horas para incorporarse a la selección de Enzo Bersot y fue muy discutida sin duda su convocatoria fue tan discutida también por su rendimiento en el campo y es que en los tres primeros partidos de la primera fase pues no anotó ningún gol solo Graziani y Conti habían anotado para la zurra en la segunda fase tampoco vería puertas de Argentina con los goles de Tardelli y Cabrini pero esa victoria ante la Biceleste pues le daba opciones a Italia clasificarse para las semifinales para ello debía de vencer ni más ni menos que a Brasil en Sarrià para conseguir ese pase a las semifinales esa Brasil recordamos mágica de Zico, de Sócrates, de Eder, Junior, de Polo Roberto Falcao bueno una constelación de estrellas probablemente de las mejores de la historia y ahí aparecía Italia y apareció la figura espectacular de Paolo Rossi para conseguir una actuación mágica y es que muy pronto en el partido un servicio de la izquierda de Cabrini un remate de cabeza espectacular ponía Rossi el 1-0 luego empató Sócrates y después aprovechando un error en la salida de balón de Junior pues cruzaba el balón Nolosi ante la salida de Valdir Pérez empataría por Roberto Falcao apenas quedaba un cuarto de hora Brasil recordemos que con un punto se clasificaba y ahí apareció de nuevo Paolo Rossi tras un corner servido por Bruno Conti o remate de Tardelli y ahí en la especialidad de la casa en el punto de penalti gol de Paolo Rossi y 3-2 Italia avanzaba hasta semifinales y viajaba fuera a la total favorita que era sin duda ese gran Brasil de Tele Santana en las semifinales pues se entretenían a Polonia una Polonia que no contaría con su máxima estrella con Boni que estaba sancionado y eso lo aprovechó muy bien Italia nada más empezar el partido una falta de Antognoni toca Tardelli y otra vez en boca de gol Paolo Rossi marcaba el 1-0 a la contra muy italiano también veríamos un nuevo gol de Paolo Rossi en este caso servicio magistral del de la Roma de Bruno Conti así Italia ha llegado a la final de la mano de esos cinco goles de Paolo Rossi en dos partidos en la gran final un partido muy cerrado ante Alemania Federal que no se abriría hasta el principio de la segunda parte y es que una picardía de Tardelli sacando rápido una falta un centro maravilloso de Claudio Gentile de la derecha y ahí estaría como no en boca de gol Paolo Rossi para batir a Schumacher y abrir el marcador finalmente como todos sabemos 3 a 1 ganaría Italia que sumaba su tercer mundial esas serían los nueve goles que hemos querido repasar en la historia de los mundiales que nos ha dejado el gran Paolo Rossi puesto en el 86 en México estaría convocado pero no jugó a disputar ni un solo minuto y es que en este equipo en ese equipo pues en este caso Altobelli en la punta de ataque pues cerraba sin duda el paso de Rossi a ser titular sin embargo en la Juventus pues nos va a dejar también años maravillosos por ejemplo fue campeón de la de la recopa del 84 aquella mítica final contra el Porto 2 a 1 también como no la tristemente recordada final de Geisel contra el Liverpool en el 85 aquel gol de Platini y que en el que Rossi pues formaría parte del equipo así se nos va a una leyenda un mito uno de los jugadores que quedará para la historia por siempre en la historia de los mundiales bueno espero que les esté gustando este pequeño homenaje recordatorio que estamos haciendo de jugadores y leyendas que por desgracia nos están dejando en esta semana ya hemos hablado de Paolo Rossi sin duda ha merecido ese apunte que queríamos hacer ahora lo hacemos también de un de un jugador que es más conocido en su faceta como entrenador mejor dicho como seleccionador de la selección argentina hablamos evidentemente de Alejandro Sabella que también por desgracia nos ha dejado esta semana muy curiosa su historia le conoceremos como seleccionador de Argentina en 2014 pero también fue un gran jugador un muy buen centrocampista sobre todo bueno primero en River y sobre todo en estudiante formó parte de esa legión de argentinos que a finales de los 70 a principios de los 80 coincidiendo también un poco en el conflicto de las Malvinas pues se fueron a jugar a Inglaterra como Riqui Villa como Osvaldo Ardiles Marangoni pues ahí estaría el bueno de Sabella jugando primero en el Sheffield United y luego después en el Leeds United sin embargo no tuvo gran repercusión como internacional y no llegó a ser convocado para ninguno de los mundiales de la época luego en su época como entrenador sin duda muy exitosa primero cogiendo a su ex club a estudiantes de la plata ganando la libertadores en 2009 y a punto de ganar el mundial de clubes ese año llevando al todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola hasta la prórroga o sea que la verdad que tuvo un desempeño espectacular y luego donde lo vamos a conocer principalmente llevando la selección una selección argentina que tras Copa América del 2011 pues acaba bueno primero acabó la época de Maradona como seleccionador después estuvo el Checho Batista y después pues esa bella quien coge la rienda de la selección clasificando de forma autoritaria a la albiceleste para 2014 para el mundo de Brasil siendo primera y llegando con muy buenas sensaciones a la copa del mundo en dicho mundial en la primera fase pues con ciertos apuros pero pasando bien los partidos ganándole 2-1 a Bosnia 1-0 a Irán en el último minuto gol de Messi 3-2 a Nigeria bueno lo cierto es que la Argentina se veía bastante sólida y con muy buenas opciones sobre todo como siempre ha apoyado en la calidad de Messi pero también muy bien secundado con la Betsy con Higuaín un centro de campo muy intenso con gente como Villa como el Enzo Pérez como Mascherano y una defensa bastante sólida con Martín de Michelli con Pablo Zabaleta Garay rojo y Romero en la portería la verdad es que era un equipo bastante sólido el que montó en este caso Sabella y llegamos a las fases de eliminación primero el gol de Di María ante Suiza en octavo después de Higuaín ante Bélgica en cuartos sin duda un modelo de cómo hay que llevar ese tipo de eliminatoria muy cerrada con el gol partita como dicen en Italia muy al estilo Bilardo quizás en los 80 y avanzaba Argentina con paso firme hacia la semifinales 0-0 ante Holanda bastante flojo muchos nervios y finalmente la tanda de penalti Argentina avanzaba a lo que sería en este caso su quinta final en un mundial recordemos que Argentina había sido finalista en el 1930 perdida ante Uruguay en el 78 ganó ante Holanda la naranja mecánica siendo campeón por primera vez en el 86 repetiría el título ganando a Alemania y perdería la del 90 también ante Alemania por aquel famoso penalti de Andy Bremen pues ahí teníamos a Argentina finalista en 2014 su rival iba a ser Alemania como en el 86 como en el 90 pues ahí se plantaba Alejandro Sabella y sus chicos en busca de su tercer entorchado mundialista el partido también muy movido atípico a lo que debe ser una a lo que suele ser una final de un mundial con muchas ocasiones recordamos aquel gol anulado de Higuaín aquella ocasión también clara que falla el Pipa y sobre todo mucho o todos prácticamente vamos a recordar aquella ocasión clarísima mano a mano de Rodrigo Palacio ante Manu Noyer la verdad es que se pone un poco nervioso ahí Palacio y no atina a definir el partido 0-0 se iría a la prórroga y bueno estábamos en un tris de por fin desempatar una rivalidad histórica y es que solo Benotti y Bilardo los dos antagonistas por definición en el estilo de juego habían sido los únicos campeones del mundo sería Sabella el tercero en conseguirlo en un estilo que podríamos decir como la tercera vía un entrenador diferente a lo que propugnaban tanto Menotti como Bilardo estábamos prácticamente a media hora de saberlo Argentina lo tuvo bastante cerca una ocasión de Messi sin embargo como todos sabemos evidentemente Alemania finalmente con ese gol de Super Mario Gotze se llevaría finalmente la final 1-0 y dejaría a Argentina, a Sudamérica y sobre todo también a Sabella y a Messi por supuesto con la miel en los labios esa ha sido un poco la historia bastante curiosa porque después de ese mundial Sabella deja la selección empieza el periodo del Tata Martino y la verdad es que en ese aspecto creo que se ha sido un poco injusto porque sus números fueron espectaculares apenas perdió tres partidos en todo su periplo en los partidos internacionales y bueno la verdad es que tuvo un periplo bastante corto así que ese era el pequeño homenaje que le queríamos hacer al bueno de Alejandro Sabella y ya estamos, aprovechamos para despedir el vídeo como siempre recomendaros mi libro que está ya a la venta este libro tan bonito, jugamos como nunca perdimos como siempre que se está vendiendo bastante bien os doy la gracia a todos los que estáis apoyando el proyecto y os esperamos ahora para estas navidades un regalo bastante entretenido, bastante ameno y bueno, estoy seguro que os va a convencer y os va a gustar el relato de la selección española en los años 90 sin más, os mando un abrazo como siempre recordaros, dadle al me gusta al vídeo suscribiros que es totalmente gratuito y nada, nos vemos en un próximo vídeo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos ¡Gracias!